La cocha de Tumale, la cocha de Tumale Me va a dar una pulmoncia Yo me chico de frio así, vamos a estar enfermo La cocha de Tumale, me quiero tirar al lado Me quiero tirar al lado ¡A huevo, a piso! ¡A la lago! ¿Qué lago? ¡Qué placer! Ahí en Lago, ahí en Lago ¡Está en Lago! Ahí en Lago No me sale ni más, tengo que estar en pena Ya están, listo